¡Efectivamente! Ella es Gabriela Fishman, acaba de ganarle a Andrea Martínez C por 6-2-6-1 y a pasar a la final de Estados Unidos categoría C. Contanos, ¿cómo fue el partido? Y fue un partido diferente al otro que habíamos jugado. El otro, Andrea, había jugado mucho mejor, estaba mucho más precisa, con mejores peloteos y esta vez, bueno, no sé qué pasó, pero erró mucho, así que me resultó más fácil de lo que pensé. Pensé que iba a ser un poquito más parejo y de repente, bueno, de ella no fue lo que suele ser. Y además, bueno, dos cosas, no solo gané la cancha, sino que hoy gané el Glamour, porque la vez pasada se me vino todo con el conjunteta rosa, sí, vino con el raquetero rosa, todo haciendo juego y me mató. Y hoy tuve que venir yo toda en gamada, tenía que competir con el Glamour y no podía perder el Glamour, que yo me había sacado. Gaste el partido por los puntos y el partido psicológico también. Totalmente, ya me ve así creo y ahí arrugó. Ahí está. Te impusiste. Sí, sí, sí. Bueno, y más allá de los pifes y las cosas esas, Andrea, ¿cuáles pensás fueron tus técnicas, tus virtudes, sus golpes? Hoy saqué muy bien, no hice ninguna doble falta, tuve sacarle pelotas abiertas al revés que le complicaban bastante la devolución. Le jugué con bastante top al revés de ella y creo que la complicó. Y cuando la traje a la red le costó quizás resolver, así que fue un poquito trabajar en eso, jugarle bastante al revés, pelotas que le picaban y se le levantaban mucho y traerle un poco a la red. Bueno, yo también estuve muy precisa y jugué bastante a las líneas y tuve suerte, me entraron todas. Bueno, genial. ¿Cómo te ves para la final? Creo que es contra Alonso y contra Alonso jugué una sola vez hace bastante, así que sé que está jugando muy bien, sé que está llegando a muchas finales. Supongo que va a ser un partido duro, pero bueno, esperemos, los partidos se ganan en la cancha, así que esperemos jugarlo. ¿No sabés si ganás o...? No, no, hay que jugarlo, hay que jugarlo. Sé que está jugando muy bien y está teniendo muy buenos resultados, así que calculo que también habrá mejorado mucho y bueno, vamos a ver, vamos a ir con todo igual. Bueno, genial, todos los éxitos para la final. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Tom.